Pues sí, amigos, miente como respira este güey, miente como respira y otra de sus mentiras. Aquí están las pruebas para los encandilados. Este güey está ligado al narco. Morena es cómplice del crimen organizado y como, pues no hay otra cosa que darle, hacerle frente. Y ya tenemos que, pues tenemos que este güey es un veneno. ¿Y cuál es el antídoto? Xochitl Galvez. Los enfermos necesitan de urgencia el antídoto. Sobre la alcaldesa de Chilpancingo, esta alcaldesa de Morena, en donde se le ve presuntamente reunida con un líder de una célula criminal. Y hace unas horas se informó también de la detención del hermano de la presidenta municipal de Chicoloapan en el Estado de México, Nancy Gómez, por posesión de drogas y armas de fuego. En el primer caso, presidente, le han corroborado este encuentro. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué información tiene al respecto? ¿Y qué acciones se tomarán en general con este tipo de hechos en donde se vea una presunta vinculación de autoridades con el crimen organizado? Usted ha dicho que su gobierno no se va a permitir esta complicidad. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pues eso que tú sostienes. No se permite la impunidad. Y se va a hacer una investigación sobre este tema. Ya se habló con la gobernadora de Berbero para que se inicie una investigación sobre este tema. ¿Es para hacer cargo en lo que se hace la investigación? No sabemos, es que es un proceso que se va a iniciar. ¿Pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones? No, no, no puede haber contaminación. Eso era cuando había corrupción y había impunidad. Cuando estaba García Luna y los demás. Ahora no. Ahora no se tolera la delincuencia. ¿Usted prevé una implicación política, una repercusión política? Es que no tiene que ver con lo político. No debe de haber distinción, sea quien sea. Nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio el que no debe de haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción. Ninguna de esas lácaras de la política en el ejercicio del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, repito y repito, parezco disco rayado. Y no les gusta a los conserva que yo reitere que no somos iguales. No hay impunidad. No, se violan derechos humanos. No se ordena desaparecer a nadie. No hay masacres. No hay represión. Hay libertades. Hola amigos, feliz bienes para todos. Y les suplico, se suscriban al canal para descubrir las mentiras de este güey. Está mintiendo a ojos vistos, pero ya ni vergüenza le da a este güey mentir. Aquí están las pruebas para todos los encandilados, para todos los inoptizados, para todos los embaucados que siguen a este güey. Es un corrupto. Y Morena está ligado al narco. Morena está ligado al crimen organizado. Y para muestras un botón. En las elecciones de 2021, en los estados de todo el Pacífico, ganó Morena porque los narcos les ayudaron. Porque el crimen organizado les ayudó. Y si no haya sido por el crimen organizado, amigos, pues no gana. Este güey ha tenido pacto con el crimen organizado desde el 2010, a lo mejor 2005. Pero cuando andaba en campaña, él mismo decía que él iba por los caminos y cuando se encontraba los retenes del crimen organizado, él lo dejaban pasar porque le hablaban, los que estaban ahí en el retene encargados, le hablaban a su jefe y le decían, aquí viene Obrador. ¿Cómo la ve, jefe? Déjelo pasar. Déjelo pasar porque es nuestro jefe. Así él mismo se descubre, él mismo se descubre. Y ahora pues no haya cómo taparlo. Amigos, ¿por qué piensan ustedes que habrá sus no balazos? Pues eso es, porque él tiene, él les prometió a los narcos que los iba a dejar trabajar y que no los iba a combatir. Así, así está la cosa, amigos. Y ahora, pues ni modo. Tenemos un presidente que está ligado al crimen organizado. Un narcoestado tenemos. Y aunque él diga y lo niegue y lo niegue y lo niegue, pues aquí están las pruebas. Pero sus encandilados, pues todo lo que dice él para ellos es palabra y es un dato. Así que, pues de los encandilados, pues no podemos esperar mucho. Pero todos los que sabemos, los que analizamos y los que pensamos, amigos, no podemos, no tenemos ninguna duda que este güey está ligado al crimen organizado. Pero los encandilados todavía no se quieren dar cuenta. O si se dan cuenta, pues se hacen endejos. Amigos, encandilados, dense cuenta. Aquí están las pruebas y todavía ustedes siguen aplaudiendo. Y sigan votando por Morena, que todavía queda tiempo para que sigan desmadrando el país.